El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Presenta CNC Noticias Tuluá. Día sangriento. Preocupación en el municipio de Tuluá por tres asesinatos registrados en menos de 24 horas. La última víctima fue una mujer dedicada a labores de mototaxismo. Gobernación del Valle inauguró la Cuarta Oficina del Defensor del Paciente. Esta estará ubicada en Tuluá y allí se recibirán las solicitudes de los usuarios del sistema de salud. Centroaguas responde a solicitud de habitantes del barrio Pueblo Nuevo de Tuluá frente a daños en el sistema de alcantarillado. Las horas de reparación dependen del estudio que se realiza en este momento. CNC Noticias está con la comunidad. En la información deportiva, América de Cali obtuvo su primera victoria en los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso. Los escarlatas ahora dependen del resultado que obtenga Deportes Quindío frente a un universitario de Popayán para seguir soñando con el ascenso. La Villa de Césped será sede de la quinta versión de la Copa Escoomer de Olígol masculino y femenino. La ciudad recibirá a 66 equipos de todo el país. Este es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Bienvenidos a la más completa información aquí a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de nuestro canal en el centro y norte del Valle del Cauca. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.teleuroproducciones.com Aquí están las noticias del día en un lugar despoblado en el municipio de Tuluá, en el barrio Morales. Fue asesinada una mujer quien se movilizaba en una motocicleta por este sector. La víctima, quien murió a manos de desconocidos, fue identificada como Diana Vanessa Taborda, de 30 años. Su cuerpo fue hallado por las autoridades en inmediaciones del callejón Morales, ubicado en cercanías al coliseo de ferias del municipio de Tuluá. Al parecer su muerte estaría relacionada con problemas personales. Así lo aseguró el comandante del segundo distrito de policía, el mayor Julio Fernando Mora. Esta persona fue impactada cuatro veces con arma de fuego. Ya hay unas investigaciones importantes por las unidades de Sijín e Inteligencia, donde se han recolectado una serie de entrevistas. Hay algunos videos recolectados también y hay una orientación frente a una persona que se encuentra en la cárcel y posiblemente había ordenado este homicidio por algunos problemas que se habían presentado con anterioridad con esta persona. La oxisa, quien tenía antecedentes penales, era oriunda del municipio de Palmira y había regresado recientemente a Tuluá. Esta persona era, según la información de algunos familiares, era mototaxista. Igualmente, pues ella presentaba tres anotaciones en judiciales por hurto, igualmente por falsedad en documento y por tráfico y porte de estupefacientes. Frente a este hecho, las autoridades adelantan la respectiva investigación. Los hechos que en ese momento se nos presentan en los primeros días del mes de noviembre, ya estamos avanzando las investigaciones, tenemos información importante y lo vamos a seguir combatiendo como lo hemos venido haciendo mediante labores de inteligencia, de policía judicial y obviamente de materialización de las capturas por parte de las unidades de vigilancia que en ese momento nos encontramos acá en el municipio de Tuluá. Con este, ya son 96 los homicidios registrados en lo que va corrido del año en Tuluá. La Fundación Provida Digna Coración del Valle desde el 28 de septiembre inició con una cuarentena de oración con el cual pretende generar conciencia sobre las afectaciones que tiene el abortar. En esta campaña se realizan oraciones diarias desde las 7 a 10 de la noche, la cual ha tenido una aceptación por parte de la comunidad en general. El balance ha sido muy positivo porque se ha creado conciencia, porque muchas personas no conocían de esta jornada, es una jornada que se viene realizando desde el año 2004 en el país de Estados Unidos, en Texas, que fue donde inició, y acá en Colombia lleva aproximadamente la tercera versión. Entonces ha sido un balance muy positivo, se ha sembrado una semilla porque la idea es sembrar la semilla de la conciencia de la vida. Con esa actividad andan a conocer las afectaciones que puede sufrir la mujer a la hora de abortar. La idea es que cada vez más personas se den cuenta de que estamos aquí, pero no tanto para que conozcan la fundación, sino para que conozcan de que el aborto es un crimen. El aborto es un crimen que se ha tipificado desde siempre, donde se mata o se quita la vida a un bebé, a un ser inocente. Entonces la idea más que todo de esta jornada es concientizar sobre el valor de la vida. El aborto recordemos que en nuestro país está avalado por una sentencia que es la C-355 del año 2006, por la Corte Constitucional, que avaló el aborto por malformación congénita, peligro de muerte y por violación. Entonces muchas personas lo han aceptado por estas tres causales, que está bien, pero no está bien en ningún caso. La clausura de los 40 días de oración se realizará el día sábado 5 de noviembre, con un concierto a partir de las 7 y 30 de la noche. Con un concierto el sábado, este sábado ya que viene, a las 7 y media de la noche, en la parroquia Cristo Resucitado del barrio Buenos Aires, que preside el padre César Arrey Valencia, que nos ha apoyado muchísimo, ha estado también muy comprometido con la causa, también ha sido muy tocado con este dolor del aborto. Entonces, él nos ha apoyado, nos ha manifestado mucho que él desea seguir trabajando con nosotros. Tercera versión de esta campaña en pro de la vida, en la cual la Fundación Pro Vida Digna Corazón del Valle adelanta diferentes jornadas en instituciones educativas de la ciudad. El centro del Valle del Cauca ya cuenta con la oficina de defensor del paciente, que estará ubicado en el municipio de Tunoá, en las instalaciones del Hospital Departamental Tomás Uriuri. Con el objetivo de ayudar a aquellos pacientes que requieren de atención prioritaria, la Gobernación del Valle creó la Cuarta Oficina del Defensor del Paciente, espacio donde serán recepcionadas las solicitudes de estas personas. Se vive en tres funciones vitales, que son las PQRS, que son más que todo las ambulatorias, que son por medicamentos o que son porque una autorización no sale o porque son que el examen no se lo han realizado. Y las de urgencia vital que manejo yo, que son las personas que están hospitalizadas, que necesitan traslado o que necesitan una cirugía cuanto antes o que, por ejemplo, no le dan un medicamento por hospitalización, entonces esa la soluciono yo. Esta oficina ubicada en el primer piso del Hospital Departamental Tomás Uriuri de Tuluá está conformada por un equipo de profesionales, entre ellos trabajadora social, abogado, entre otros, los cuales se encargarán de buscar solución a dichas problemáticas. El proceso seguir es con el coordinador Villuz, visite a los alcaldes inicialmente de los municipios que les corresponde como Defensoría Centro y así comenzar a crear enlaces con las EPS para así dar mayor solución. Estas solicitudes tendrán un tiempo estimado para ser atendidas. Las solicitudes urgentes vamos a dar respuesta inmediatamente. Las ambulatorias de mente estamos manejando un promedio de 3 a 4 o 5 días, depende del contacto que iniciamos con las EPS. El objetivo a un corto plazo es que se solucione la mayor población posible, porque realmente evidenciamos que hay muchos pacientes que tienen una orden y realmente por inconveniente no siguen con el proceso de una cirugía o de un medicamento y se quedan así sin realizar ninguna gestión. La oficina funcionará de manera permanente con el fin de escuchar a cada una de las personas que han sido afectadas por la crisis que afronta el sistema de salud. Y con esta nueva oficina se busca atender oportunamente las necesidades de los pacientes del centro del Valle del Cauca. Lina María Segura, gerente de la zona centro, resaltó la importancia de esta. La verdad estamos muy contentos con la apertura que se le da a esta oficina de defensoría del paciente para el centro del Valle, para el municipio de Tuluá específicamente, el cual va a cobijar a varios municipios del centro y del norte del Valle. Va a cobijar a los municipios de Tuluá, San Pedro, Andalucía, Bugalagrande, Trujillo, Río Frío, Sevilla, Caicedonia, Roladillo y El Dobio. Es una oficina que se abre para brindar una mejor y una mayor y acertada atención al ciudadano, especialmente en los servicios de salud, personas que muchas veces requieren de una asesoría, de un trámite para alguna cirugía, para una cita médica y que no saben a quién acudir, pues para eso está esta oficina de defensoría del paciente. Esta iniciativa de la gobernadora del Valle del Cauca responde al compromiso que tiene para garantizar el bienestar de los vallecaucanos a través del trabajo realizado por un equipo profesional. Esto es un equipo interdisciplinario que funciona, tenemos personal de la salud, tenemos un jurídico, tenemos personas que tienen pleno conocimiento y que lo que van a desarrollar es acompañar al paciente hasta la EPS, hacer el trámite que se requiere y poder que se solucione aquella queja que ha presentado la comunidad. Entonces, no va a ser de oficina, este es un trabajo muy de terreno, donde ellos van a estar en las EPS casi tiempo completo acompañando al paciente. El proceso será supervisado para garantizar su correcto funcionamiento. Nosotros estamos acompañando a las oficinas, a las dos que tenemos en el centro, la oficina de Buga que funciona en nuestro edificio de la Gobernación y pues ahorita a esta del municipio de Tuluá. Pero también el monitoreo lo hace directamente la Secretaría de Salud, ellos tienen un programa que lo que quieren es directamente tener el control de cada queja que se recepciona y cuál es el trámite que se le ha dado a esa queja. Queremos hacer un excelente seguimiento para que realmente la oficina cumpla con las funciones asignadas. Con la creación de esta cuarta oficina se garantizará la cobertura a los municipios del centro y norte del departamento, teniendo así un cubrimiento detallado de las necesidades que los vallecaucanos presentan en materia de salud. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. La incautación de 100 kilos de marihuana, un arma de fuego y silenciador y la captura de dos personas hacen parte de nuestro panorama regional aquí en CNS Noticias. En un vehículo de servicio público tipo buseta que cubría la ruta Cali-Manizales, fue capturado un hombre oriundo de Cartago, norte del valle, quien tenía en su poder una pistola 9 milímetros, un silenciador y un proveedor. Esa persona fue dejada a disposición de la Fiscalía Uri de Bugá. En la vía que de Palmira conduce el municipio de Andalucía, fue capturado un hombre de 30 años, que transportaba en un vehículo particular 100 kilos de marihuana potenciada, la cual estaba oculta en dos costales de lona. Este proceso fue realizado por un informado de la Seccional de Tránsito y Transporte. En el barrio San Carlos del municipio de Palmira, fue capturado un joven de 18 años por usar prendas privativas militares, ya que vestía pantalón, camisa y gorra pixelada del ejército, chaleco, arnés camuflado y un par de botas militares de color negra. Tras la problemática de algunos habitantes del barrio Pueblo Nuevo en la ciudad de Tuluá sobre las afectaciones que ha causado el mal estado del alcantarillado en ese sector, la empresa Centro Aguas respondió ante esta solicitud. Esa problemática se está registrando desde hace varios días en el sector. El director técnico operativo de Centro Aguas, Alexander Villarreal, explicó cuál es el estado actual de ese sistema de sumidero y las reparaciones que se le debería hacer al mismo. En este momento nosotros tenemos reporte de que existen aproximadamente tres cuadras, el barrio Pueblo Nuevo y Progresar, que es un sector aledaño, que tienen dificultades por deterioro de la infraestructura de red de alcantarillado. Ya Centro Aguas hizo las investigaciones correspondientes con el fin de determinar si efectivamente la tubería ya por el proceso de subida útil ha terminado y por lo cual se requiere, digamos, en algún momento algún tipo de mantenimiento preventivo o correctivo, en este caso, pues reparación de toda la infraestructura. Además, en este proceso de mantenimiento, la entidad dejó varias excavaciones sobre la vía del sector, la cual solo se cerrarán algunas provisionalmente. Eso se hizo, los huecos, que son las excavaciones que están en este momento, se hacen básicamente para determinar el estado en que está la tubería. Es un proceso que siempre se hace en todo el sistema para determinar el grado de afectación que está. Entonces, lo que vamos a hacer en donde se pueda es tapar de forma provisional mientras se ejecuta la obra completamente. Donde se pueda, nosotros lo que estamos planteando es, a través con el equipo de succión-presión que disponemos, es poder succionar el agua, pues provisionalmente, mientras se genera, digamos, la obra en definitivo. Le solicitamos, pues, a la comunidad que, pues, en este tipo de aspectos, en el momento que ocurra algún problema, digamos, de reboso o algo, que por favor se comunique inmediatamente con el centro de aguas, a la línea 116 o a la 231-7070, extensión 306. Para la reparación de toda la infraestructura de alcantarillado en el sector, el funcionario aclaró que este proyecto está en proceso para la aprobación del presupuesto. Es algo para aclarar a la comunidad. Centro Aguas tiene dentro de su programa un plan de obras e inversiones que es conciliado entre empresas municipales y la administración municipal en conjunto. En este momento el proyecto se encuentra en proceso de aval por parte de la administración municipal y empresas municipales y nuestra interventoría. Entonces, eso es un tiempo que debe determinarse en conjunto para con el fin de mirar su correspondiente ejecución y presupuesto. Pero eso es entre las partes. A la fecha, pues, estamos en proceso de espera del aval por parte de la administración. Alexander Villarreal, director técnico operativo de Centro Aguas, don parte tranquilidad a la comunidad del barrio Pueblo Nuevo, ya que esta obra se ejecutará luego de la aprobación por parte de empresas municipales y administración municipal. La Federación Nacional de Departamentos realizó una reunión para tomar medidas con el fin de contrarrestar el contrabando en el departamento del Valle del Cauca. El Grupo Operativo de Rentas del Departamento recibe capacitación de la Federación Nacional de Departamentos sobre estrategias anticontrabando para evitar que se sigan presentando actividades ilícitas en contra de la salud de los vallecaucanos y detrimento del horario público. Tenemos acá las comisiones de Valle, Cauca, Nariño, Caldas, Rizaralda, Quindío y un grupo de vaupés. Tenemos alrededor de 115 personas acompañándonos. Vamos a tener la oportunidad también de tener gente experta en el reconocimiento de los licores adulterados, falsificado, en la falsificación de estampillas y en una serie, digamos, de situaciones que se están presentando hoy día. El propósito es actualizar información respecto a la ley anticontrabando, la nueva reforma tributaria que cursa en el Congreso en el tema de licores y otros procedimientos que tienen que ver con el cierre de establecimientos y las inspecciones tributarias que hacen a los distribuidores y comercializadores de los licores. Hacer un estudio muy profundo del tema de la nueva ley de licores. Dos, se pretende intercambiar experiencias, intercambiar información con los demás grupos operativos de estos departamentos. Ese evento se lleva a cabo los días lunes, martes y miércoles de la presente semana en horario de ocho de la mañana a las cuatro de la tarde en el Hotel Vizcaya de Cali donde están presentes las gobernaciones citadas con sus respectivos grupos de rentas, la Policía Fiscalía Aduanera, la Policía Valle de la Fiscalía y demás entidades vinculadas al tema anticontrabando. Recuerde que usted puede encontrar esta información a través de nuestra página en Facebook, CNCTULUA. A continuación vamos con nuestra sección patrocinadora del Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce. Ya regresamos. El Ingenio San Carlos, buscando garantizar el bienestar y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores, viene desarrollando en sus instalaciones un taller de sensibilización denominado Cómo invertir en mi felicidad, dirigido a colaboradores de diferentes áreas de la compañía con el fin de orientarlos para que realicen un buen proyecto de vida, tengan una mejor relación familiar y mejor economía en el hogar, aprendiendo a realizar un buen presupuesto y teniendo en cuenta la inteligencia financiera. Es un curso que estamos dando, se llama Cómo invertir en mi felicidad, el cual consta de siete talleres teóricos prácticos, en el cual incluimos temas relacionados como proyecto de vida, relaciones familiares, economía familiar, presupuesto, inteligencia financiera, y con esto esperamos que el colaborador tenga un mejor proyecto de vida. Lo que aquí nos han dado a conocer estos temas, que es invertir y que es gastar, y que con este taller podemos nosotros también involucrar nuestras familias e hijos, que ellos entiendan de esta capacitación, para que así mismo podamos tirar todo para un mismo lado y facilitar las cosas. El Ingenio San Carlos realiza estos talleres con el fin de concientizar a los colaboradores sobre la importancia de utilizar muy bien sus ingresos económicos, para de esta forma garantizar mejor calidad de vida y bienestar para sus familias. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Gracias por continuar con nosotros, aquí empieza toda la información deportiva. El equipo de bolígol femenino de la Escuela Mercantil del municipio de Tuluá continúa destacándose. Esto te hace tener un cupo para una importante copa a nivel nacional. El equipo de bolígol femenino de la Escuela Mercantil, por quinto año consecutivo, logra obtener un cupo para la fase nacional de una reconocida copa. Es un equipo que ya tiene un proceso aproximadamente de tres años, jugando juntas. Es un equipo que trabaja fuerte, con disciplina, con esmero. Es un equipo que cuenta con el apoyo de los padres de familia, del rector de la institución, de los profesores. Entonces, todos hemos unido fuerzas para sacar este equipo adelante, con grandes logros, con grandes objetivos. Estamos llegando a ser reconocidos a nivel nacional. Clasificatorios en Andalucía, Roldanillo y Jumbo, tuvo que enfrentar el equipo tulueño, en la cual en todos consiguieron el primer lugar. Sí, porque el profesor nos ha entrenado con mucho esfuerzo, aunque ha llovido y con mucho sol, lo hemos entrenado con mucho esfuerzo. Para algunos y para otros fue difícil y fácil, pero al nivel de nosotras fue muy duro, ya que había muchos equipos con mucha experiencia y nivel. Sí, porque hemos trabajado con mucho esfuerzo y nos hemos dedicado a mejorar siempre las fortalezas y ese era el fruto que siempre queremos. Por quinta vez, el equipo tulueño logró obtener este cupo y para esa nueva versión esperan mejorar su participación. El objetivo es uno. Yo creo que el club de scoomer se caracteriza siempre por pelear arriba, siempre nos hacemos objetivos grandes, difíciles y para ellos trabajamos duro. El objetivo es crear campeones del PONI. El equipo de olivor femenino categoría MINI representará al Departamento del Valle en esta Copa Nacional que se disputará en Medellín en el mes de enero del año 2017. Ahora continuamos con la información del fútbol, pues el América de Cali logró ubicarse en la segunda posición del grupo B de los cuadrangulares semifinales tras vencer como local a Universitario Popayán. Los escarlatas venían de perder ante el Quindío. En esa segunda fecha en los cuadrangulares semifinales, los Diablos Rojos le devolvieron la alegría a su hinchada tras esta victoria gracias a los goles de Juan Camilo Angulo a los 12 minutos y Ernesto El Tecla Farías a los 36 del primer tiempo ante el Universitario de Popayán. El Conjunto América de Cali retomó la confianza, la cual espera tener para sumar nuevamente en esta oportunidad ante el Real Cartagena el día lunes 7 de noviembre a las 7.30 de la noche. Con ese triunfo, los escarlatas se ubican en la segunda posición del grupo B con tres puntos. Continuando con la información del deporte aficionado, este fin de semana en la ciudad de Cali se realizará la próxima competencia regional de Tecondo y por supuesto el municipio de Tuluá tendrá representación por parte de 35 deportistas. La representación tulueña estará a cargo de tecondistas infantiles, juveniles y mayores en las categorías principiante, intermedio y avanzado, quienes además de competir buscarán foguearse. Fomentar esta disciplina como tal, que es el tecondo, elevar el nivel técnico y competitivo de los jóvenes que nos representarán en los futuros Juegos Departamentales. Contamos con una participación de 35 deportistas, pues en combate nunca se sabe qué medalla se va a obtener. Está muy duro porque siempre los municipios fuertes, entre ellos Cali, Jumbo, Palmira, o sea, tienen muy buena gente, entre ellos nosotros, Tuluá que siempre hemos dado la talla A. En la modalidad de combate, la deportista Emily Victoria Enríquez buscará el primer lugar. Pues sinceramente ha sido muy dura ya que pues hemos estado entrenando hasta horas de tarde y todo y hemos metido todas las ganas y hemos hecho muchas técnicas y todo, porque pues en este campeonato vamos con todas las fuerzas porque pues queremos llegar a ser mejores y todo y demostrar que Tuluá tiene con qué ganar. Los centros yegeucanos participarán en las modalidades de combate y punces. Ya como hemos tenido, este ya es el cuarto campeonato que tenemos este año, el torneo pasado fue acá en Tuluá, se vio mucho nivel, ¿sí? Como ya han habido muchas competencias, ha aumentado este nivel y está cada vez más duro. Este campeonato no va a dejar de ser muy importante para nosotros, ya que contamos con la participación de todos los municipios, ¿sí? Entonces es muy elevado el nivel. El equipo tuluño tomará este compromiso como un preparatorio a lo que será su participación en los próximos Juegos Departamentales 2017. Durante este fin de semana, el municipio de Tuluá será sede la quinta versión de la Copa Escoomer de voleibol masculino y femenino, evento deportivo que acogerá a 66 equipos de varios departamentos. La unidad central del Valle del Cauca y el Coliseo Benicio Echeverry de Tuluá serán los escenarios deportivos que acogerán a los 66 equipos provenientes de diferentes partes del país para disputar la quinta versión de este evento deportivo. Vamos a tener una gran fiesta del voleibol femenino y masculino. Vamos a hacer en esta ocasión sede del clasificatorio al ponivoleibol para enero del 2017. Esta es la quinta copa. Ya año tras año la copa se ha venido conociendo. Equipos a nivel nacional conocen del nivel que existe acá en el baño, especialmente en la participación de esta copa. Esta copa se realizará los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre teniendo la participación de los deportistas de las categorías Benjamín, Mini, Infantil y Menores. La escuela mercantil junto con el Club Escoomer a nivel departamental le ha dado a conocer el nivel que hay en el valle especialmente, conocer la masificación que se realiza especialmente aquí en el colegio, en la escuela mercantil. Tenemos un gran apoyo de parte del rector Jaime Alberto de la Cruz, quien alrededor de todo el año nos apoya en las diferentes copas que participamos a nivel departamental y nacional. Entonces la idea es que puedan conocer más acerca del voleibol femenino. El propósito del Club Escoomer es que esta copa se convierta en las más importantes del país. La idea es que año tras año seguir mejorando obviamente, seguir dándola a conocer. Muchos equipos año tras año conocen de la copa, se enamoran de la copa que se realiza acá y confirman muchos equipos a nivel nacional. El primer partido iniciará este viernes a las 2 de la tarde. Posteriormente los días sábado, domingo y lunes los encuentros se disputarán desde las 8 de la mañana. Hasta aquí está la información deportiva en CNS Noticias. Hacemos una pausa y al regreso toda la información cultural y de entretenimiento en Zona Rosa. En nuestra sección Zona Rosa le queremos enviar un mensaje de felicitaciones al señor Ramiro Ospina y a la señora María Nereida González, quienes están celebrando el día de hoy 54 años de casados, quienes para su familia son un ejemplo a seguir por el amor, respeto y tolerancia que se tienen. Para ellos un cordial abrazo y que sean muchos años más de unión. El viernes 4 de noviembre en el Coliseo Cubierto Carlos María Lozano, en la unidad central del Valle, se realizará el gran concierto musical UCEBA, evento liderado por los estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Educación Básica con énfasis en educación física, recreación y deporte. Tenemos a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Centro del Valle, está el grupo Bandola de Sevilla, la Banda Juvenil Santa Cecilia de San Pedro, es una actividad que están realizando los estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en educación y hace parte del programa que tiene la facultad y obviamente dentro del desarrollo y de la formación integral de los estudiantes, así es que es un evento muy importante para la institución y creo que para los tulueños porque los invitados, lo que sí me parece es que se merecen que llenemos el Coliseo ese día. Ese concierto es de entrada libre y podrá asistir toda la comunidad del Valle del Cauca. El objetivo fundamentalmente es vincular la comunidad, yo no diría que únicamente de Tuluá, es la comunidad centro-vallecaucana, hacerle la invitación a los egresados, a los profesores, a los profesionales, porque las actividades que desarrollan nuestros estudiantes no es únicamente en el área del deporte, está también en el área cultural y yo creo que lo que ellos quieren es demostrar que cuando hablamos de desarrollo integral estamos hablando de la parte cultural y también de la parte deportiva en la institución. La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Centro del Valle, Grupo Bandura de Sevilla y la Banda Juvenil Santa Cecilia de San Pedro Valle deleitarán a los asistentes este viernes a partir de las 6 de la tarde. En la novena versión de la grabación del especial de Navidad y fin de año, el canal CNC y Teleuriproducciones, los asistentes disfrutaron de ese gran show musical. Cada año lo disfruto al máximo, unos artistas espectaculares, muy buenos, y hoy con este John Alex Castaño estamos esperándolo, la presentación del chico Jaramillo fue espectacular. Así como la señora Teresa disfrutó de esa grabación, también lo hizo el intérprete Feder Guarnizo, artista que hizo parte de la parrilla musical de este gran evento, deleitando con su música popular a los asistentes. Y me siento muy feliz por el recibimiento que me hizo todo el público de Tuluá, y bueno, llevamos aproximadamente 3 años de vida, digamoslo así, artística, 2 años de ranchera y 2016 con solo popular. Invitación para que no se pierdan la transmisión de este especial de Navidad y fin de año. Amigo, tráigame más licor, quiero enderezar el maldito destino, quiero olvidar esa mujer que triste me dejó. Mis amigos de Colombia, los invito a que vean este especial de Navidad 2016, los días 24, 25, 31 y 1 de enero. Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNS Noticias. Buenas, nuestro primer campanazo, señores. Por ahí me contaron que los asistentes a la reunión que realizaron representantes del consorcio que actualmente adecua el tramo 3 de la obra que se adelanta en la vía Río Frío Trujillo, salieron muy disgustados del lugar donde esto se realizaba, pues no obtuvieron respuesta frente a las múltiples problemáticas que en la obra se han presentado. Es más, estaban tan disgustados que se pararon y se fueron del lugar, dejando a los expositores plantados. Sí, señores, tal como lo escuchan. Y pues tienen mucha razón en hacerlo porque no puede ser que una obra que ni siquiera culminara en el tiempo establecido y que tuvo una inversión tan alta ya esté presentando tantas fallas. Ya saben, señores ingenieros, cuando vuelvan es mejor que lleven más soluciones. Bueno, señores, miren esto y juzguen ustedes. Como se ven las imágenes, este agente de tránsito está ubicado en la mitad de una vía de Tuluá y está haciendo su labor. Eso lo entendemos. Pero lo que no comprendo es cómo hace para entablar una extensa conversación con otra persona mientras hace su trabajo. ¿O es que tiene superpoderes? Ah, señores, por favor, atentos a la movilidad, que eso sí necesita de toda su atención. Pues no es que esté muy buena en Tuluá. ¿Suena nuestro último campanazo? Bueno, y se inauguró oficialmente la oficina del defensor del paciente aquí en la ciudad de Tuluá. Y eso sí me causa bastante alegría porque inconformidades es lo único que tienen los usuarios. Ya que muchas de las EPS brindan un servicio de mala calidad y con esto se prevé que cambie el panorama. Pues esperemos a ver cuán buena resulta ser esta oficina y sus funcionarios. Pues esperamos que realmente gestionen y atiendan con gusto a todas las personas que van a estar por ahí porque eso sí que es bastante importante. Bueno, señores, pues apenas empezaron. Esperemos ver qué pasa en algunos mesesitos. Bueno, y hasta aquí toda la información en la campana y también nuestra emisión de noticias. Por ahora los dejamos con los hechos más importantes del día. Día sangriento. Preocupación en el municipio de Tuluá por tres asesinatos registrados en menos de 24 horas. La última víctima fue una mujer dedicada a labores de mototaxismo. Gobernación del Valle inauguró la Cuarta Oficina del Defensor del Paciente. Esta estará ubicada en Tuluá y allí se recibirán las solicitudes de los usuarios del sistema de salud. Centroaguas responde a solicitud de habitantes del barrio Pueblo Nuevo de Tuluá frente a daños en el sistema de alcantarillado. Las horas de reparación dependen del estudio que se realiza en este momento. CNC Noticias está con la comunidad. En la información deportiva, América de Cali obtuvo su primera victoria en los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso. Los escarlatas ahora dependen del resultado que obtenga Deportes Quindío frente a un universitario de Popayán para seguir soñando con el ascenso. La Villa de Céspedes será sede de la quinta versión de la Copa Escomer de Olígol masculino y femenino. La ciudad recibirá a 66 equipos de todo el país. Presentó CNC Noticias Tuluá. La Villa de Céspedes será sede de la Copa Escomer de Olígol.